Es la chance que tiene Aurora de seguir estirando la brecha que ha podido conseguir con mucho esfuerzo por encima de Guavirá. Gran partido en Montero. Partido bisagra el de esta noche en Montero desde las 21 horas. Aurora está penúltimo en el descenso por debajo de esta Guavirá. Pero si ganas local, será distinto. Podemos ir a jugar un partido con mucha inteligencia como hemos hecho en nuestro último partido. No sabemos que Guavirá está necesitado y nosotros estamos más tranquilos, digamos, en el sentido que ganamos partidos seguidos y estamos jugando de visitante y ellos tienen la obligación de salir a buscar este partido. El equipo de Miguel Ángeles Azul podrá contar con todo su potencial. Tenemos un partido importante con Guavirá. Sabemos que tenemos ventaja. Ahora que los que tenemos ventaja somos nosotros. Que el empate también nos sirve, pero bueno, vamos a ir a buscar los tres puntos para sacar una diferencia mayor y para ya asegurarnos el indirecto. Sí, se va a jugar todo, va a ser duro, peleado, trabado. Así que bueno, el que esté bien va a ganar y el que esté mal va a perder. El probable equipo, Matías Dituro en el pórtico, Santos Amador, Ignacio García, Jorge Ayala y Gary Paz en defensa. Francisco Rodríguez, Taru y Lora, Guillermo Robles en el medio campo, Vladimir Casellón, Roberto Gamarra y Oscar Ríaz adelante.